Que sea el propósito eterno de tu voluntad, el que se manifieste en nuestras vidas siempre, Señor. Que sea el propósito de las cosas eternas que reinen, que se manifiesten en nuestra vida siempre. No sé si pudieras decirle esta noche, Señor, yo no quiero otra cosa más que tu voluntad. Dice, es el momento para que hagas una oración y para que pidas que se te abra la puerta del justo. Yo pido, Señor, tu presencia. Yo busco, Señor, tu voluntad. Señor, yo pido, Señor, tu presencia. Yo busco, Señor, tu voluntad. Y toco a la puerta del justo, Señor. Pedir y se os dará. Buscar y hallarés. Y amar y se os abrirá. Así dice el Señor. Pedir y se os dará. Buscar y hallarés. Y amar y se os abrirá. Y amar y se os abrirá. Así dice el Señor. ¡Aleluya! Que esa sea nuestra petición siempre. Porque esa es la única forma de caminar en Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma, iglesia. ¡Oh! Es el único camino, es la única verdad y la única vida de nuestro ser. Conocer a ese Cristo. Conocer a ese Cristo. Que nos lleva por esa senda maravillosa. ¡Aleluya! Yo pido, Señor, tu presencia. Yo busco, Señor, tu voluntad. Y toco a la puerta del justo. Y toco a la puerta del justo. Yo pido, Señor, tu presencia. Yo busco, Señor, tu voluntad. Y toco a la puerta del justo. Amén. 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 Oh, por favor, manifiesta tu amor. Oh, Señor, manifiesta tu bondad. Aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Precioso Salvador, precioso Salvador. Precioso Cordero. Reciba hoy, hermano. Levanta sus manos y reciba hoy la bendición que está pidiendo del cielo. Porque Él está aquí para llenarte. Porque has venido esta noche pidiendo algo que pueda cambiar tu vida para siempre. Pero la única cosa que puede cambiar tu vida es que el propósito y el plan del Dios que conoces sea manifestado sobre ti siempre. Por eso recibe hoy, recibe esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, hoy es la noche para que tu pueblo sea edificado, sea bendecido por tu presencia maravillosa. Y para que tu pueblo sea edificado, sea bendecido por tu presencia maravillosa. Y para que tu pueblo sea edificado, sea bendecido por tu presencia maravillosa. Se presente siempre en nuestras reuniones. Gracias por ver el video.